El Departamento del Chocó El papel de la mujer en los últimos años ha sido criticado en algunos cargos, por decirlo así en los cargos públicos, no se le da como que el mérito que ella necesita, pero hemos visto que ella se ha capacitado, nosotras las mujeres hemos demostrado que somos capaces de asumir cualquier cargo, no importa nuestra orientación sexual, pues eso es muy independiente de las capacidades que nosotras podamos tener. El Departamento del Chocó Que como todo departamento tenemos nuestros problemas, pero que hemos sabido superarlo y de esta forma queremos mostrar nuestros avances a través del Ministerio de Educación que siempre brinda como esa puerta de mostrarle a Colombia y a las personas que no tienen la posibilidad de ir hacia el Chocó los avances que hemos tenido.